Ya se murió el niño A la verga wey, tengo todos wey, me mata Mátame a Yume, mátame a Yume, mátame a Yume Empieza a matar así los chavos para que no regreses, me da dinero Mátalo a los locos, mátalo a los locos Está matando a mí, espérate Mira, 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 pega a la machiloco, pega a la machiloco Tengo casi full mana Pega a la machiloco, pega a la machiloco, paga a la machiloco Avanza Rop, avanza, avanza Te vuelis, te vuelis, te vuelis Mete, a Yume, espérate Matalo a los Méticos, al sur izquierda de SIGH Añizme y al sur izquierda de SIGH PUTealo Me da a la suerte de SIGH Deme SIO Alguien diga no hombre, siga matando Mátame, Sorser Loco, Sorser Loco Sorser Loco, sorser Loco, sorser Loco Mátalo rápido, salte daí Salta Robert, salta Daisy para potearlo salte Daisy no te asustes son maves son maves misur luego norato o norato su maker a la izquierda agarra que sea agarra que sea agarra lo que sea aquí esta matando a la izquierda para ayudarlo avanes avanes venga venga a la izquierda venga a la izquierda venga venga a la izquierda venga a la izquierda venga a la izquierda le pedieron a mi ahora venga a la izquierda ponte esa venga venga me están bajando mas rápido ponte a la izquierda pide a la izquierda me echo con mi vista chumaker Chummak, chummaker ¡Chummaker! Maten, maten, maten Chum mal atentador Avance, avance ... Le vuelvan, avance Te van jugando todo el sur Matamos aquí todos Mata a un niño, mata a un niño y después mata a un niño Al que no va a ganarles Mueve, 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 mueve Norte izquierda Norte izquierda Cállate a los hijos Norte izquierda Norte izquierda Mira, mira Mata no alto Mira, no se pongan a la maría, mata a Machiloco Mata a Machiloco, no se pongan a la maría en la de aquí No se pongan a la maría en la de aquí Machiloco, Machiloco El mero, el mero, el mero El mero, el mero, el mero A mí estamos para allá A mí estamos para allá A mí estamos para allá Mira, pega a Sumwe, 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 a Norte izquierda Sumwe, Sumwe, está al Norte Y así se le acabe a Schummechel Schummechel, Schummechel, Schummechel Está saliendo, lo está prolizando Lo está prolizando, la derecha, la derecha Quítate ahí, Lucio Quítate Lucio Tranquilo, tranquilo, tranquilo A ti loco, mira, pega a Machiloco Aquí está matado No te pongan a Norte, no te pongan a Norte, no te pongan Mira, pega, pega Mira, al tío, Fatío, Fatío Ya lo vieron, al de la araña Pega, al de la araña Está paralizado Está paralizado No te pongan a Norte No te pongan a Norte No te pongan a Norte Mira, ve, pega el PLP Sigue matando, sigue matando Mira, ven aquí donde corre Ven por ahí Ven por ahí, ven por ahí ¿Dónde estás? ¿Dónde fuiste? Para el sur Sur derecha Ven por ahí Ven por ahí Ven por ahí Tengo con ellos, rucharon, rucharon, rucharon Rucharon, rucharon Prende, mira, prende el Tegui Prende el Tegui Prende el Tegui Ah bueno Está corriendo, Maxiloco Maxiloco No tengo UH No salgas con saquitud No salgas con saquitud No salgas con saquitud Mata que sea Mira, al Norte Cuérdate bolsa Mata, mata, mata Mata, vamos a la izquierda Ya lo voy a ver, pegale a la izquierda Ponte, ponte Mata una vela Mata una vela Mata una vela Juez, 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 juez Mata una vela Ataco, lunabela Luna vela, lunabela rápido Lugia Mira, mira Ya tenemos el Tegui No es el Tegui En la izquierda Abre, abre, abre Abre, abre, abre Abre, un Tegui Mata, muéves, muéves Mata, muéves, muéves Si no se cae y un Mata Tranquilo, tranquilo Pégate a mi Mata el que sea, mira mata Pucos al sur Pucos al sur Sal, sal Sal, 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 sal Mira, mira, mira Pelea Mira pa'l sur, mira Mira pa'l sur, mira A ver si vamos a morir Si, si, si Vuelte, fuga, avanza pa'l sur Sule, sule A ver si a pucos al sur Mira, mira, pégale a Hermis Al Tufi, 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 Tufi Salte muy, salte muy a la derecha Salte muy a la derecha Salte, salte a Taco No, 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 pégale, pégale Salte a Taco, salte a Taco Mata Lile, muévete, no te voy a la Taco Pótealo a la mano a mi a Taco Pótealo a la mano a mi a Taco Mátalo a la derecha Sal por mi Taco, sal, sal, sal Norte a la derecha Pótealo a la derecha No, 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 no No tengo visión, no tengo visión No tengo, salte a la derecha Mira, los que están aquí, mira Que tienen avalancha, son su chico avalancha mano a la derecha Pégale a la derecha Pégale a la derecha Pégale a la derecha ¿Tú ven pa'l norte? Momemo fue en la vida Es que no estamos matando a los de abajo Mátalo, 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 mátalo Sí, güey, hay muchos, 660, 200 Mátalo, mátalo, mátalo Ah, me voy a morir por ahí No, pégale a mano a la marilla, pégale a mano a la derecha No tengo visión Lo estoy tirando a noche, lo estoy tirando a noche con la marilla No puedo pasar, güey Mátalo a la derecha Mátalo, jato y cansa zurde Mátalo, 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 mátalo su maker Mátalo su maker a su izquierda, su maker a su izquierda No, malo, mátalo, jato, está poteando el taco, güey La verga güey Vamos a perder los medios y ya, güey Si no, güey, si no, no estamos matando nada No, mira, venga la carpeta, mira ahí hay una carpeta, suman todos, suman todos Súban a la carpeta Súban a la dirección en la vida, güey Súban a la carpeta, güey No te dan a matar, mira, ven, mira Ven en la carpeta, es muy rápido El pedo es que ya tenemos como todo comprobotación Nadie puede venir a potearme, ni yo si, ni nadie Yo lo estoy poteando, yo lo estoy poteando Mira, quédense la carpeta, quédense la carpeta, quédense la carpeta, vengan la carpeta No tengo mala, déjame comprarme Mira, tú mando, mira, tú mando Dile a ese pali 500 que deje salir el pendejo Sacitud, no salga en ese char, no sirve de nada Un puto pali, sale de un maker ¡Catá, guédate! ¡Catá! Tengo que gualiar, vi, están todos los batos trapeados Mira, ahí está sin selva Lle, la nalakos, mata los nalakos abajo Vamos abajo, en la carpeta Baja, en la carpeta, baja, en la carpeta Baja en la carpeta y mata los nalakos Baja, hue Tarda mucho en tajetear ustedes Abajo, baja los nalakos Arrachis Agarraron a alguien, agarraron a alguien acá Maex, bar Mira, mira. Ahí están los Pepitos, queda la carpeta O la glory, claro A la izquierda No,ingly, la comida está en 700 que de ahora Mata a Jarlmiustral, mata a Jarlmiustral Mata a Jarlmiustral Mata a su Jarmistra, mata a Jarmistra Es el Kali que se deje salir a la venta Ya cae tu puto joron de mierda Mata a su we Mata a su we Mata a su we Ya lo esta matando a centro Mira mata a Mayuma A Mayuma en la pared Mira 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 Mata a Mayuma Mata a Mayuma Mata a Mayuma Mata a la izquierda Le estoy pegando Ahí loco Mata a la derecha 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 El sistema es rapido No se pongan una amarilla Agarra a Green Sight Que se ha pasado Lo estoy progresando Lo estoy progresando Agarra a Green Sight Yo tambien lo estoy pasando a la derecha Mira esta a la derecha en el callejón Ya lo vieron la derecha Green Sight Green Sight Al sur de la escalera A la izquierda de Taco Va para la escalera va a subir Va para la izquierda Norte Norte Green Sight No se pongan una a la derecha Agarra a Har A Har ¿Dime nombre? Quien si se va pegó arriba Mata pool Mata pool Pugs 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 Pa con el bar... Tienen que caminar Pugs Pugs pegado la pared afuera de la casa Vénganse aquí al sur de la carpeta ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Mira mira, Chilo está... Mata a Madel, Mata a Madel, Mata a Madel Se fue, se fue, se fue Rekito, se fue, se fue Maxiloco, Maxiloco Maxiloco están ahí Yo estoy poniendo amarilla, güey Venga, vengase para acá Sigue la manada, vengase Derecha, mira, mira, mira Mira, 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 mira No hay una manada, no hay una manada Mira, mira, vengase Son salmoco No hay una manada, no hay una manada Pónteme, pónteme Estás pecado Mira, Madel Valle a Norte, Madel Valle a Norte Madel Valle, Madel Valle, Madel Valle Mira, la guanilla de Madel Valle Al Norte, pega a la pareja Madel Valle pega a la pareja Ahí es Hard Mistry, Hard Mistry, sur derecha Lo vi en Hard Mistry, Hard Mistry Cuando se fue Está bien, está bien hay un tal blot que es 112 agarra el tequín maten al tequín maten al tequín por el barco por el barco a la izquierda a la izquierda a la izquierda va para norte en la segunda palma al sur de la palma pegó a la derecha está abajo de su al norte ya se murió a la mesa a la izquierda a la izquierda a la mesa agarra a la marchiloco pegó la carreta al sur mas loco sume que pegó al mar sume que pegó al mar pegó al mar pegó al mar pegó al mar venga mata a la nalakos mata a la nalakos mata a la nalakos mata a la nalakos bote bote imagina gracias no viene mata Mata brutales, mata brutales que están frente a la vida Mata brutales, mata brutales, mata brutales Mata brutales, mata brutales Lunabel a mi norte Lunabel a mi norte Lunabel a mi norte Madevalle a mi norte Sigue matando así Madevalle a mi norte Agarra uno a la izquierda Mayume Mayume, la estoy previsando Me muere Ok Anic Mata Pukles, Pukles, Pukles Norte izquierda Mata Pukles Mata Pukles Mata Es stabilize Mata Loco Puta Norte izquierda Suscríbete Aula, apula Venga porque Empanece para la derecha, Norte derecha y lo hay en Gixmage en Gixmage sin eso chino ahora agarrame a su mate me cayó el zami o no se que me cayó ah no hay algo en el barcón mira, vuelve a entrar a Matiloco te toteas el Watches mira, Matiloco mata tiene que gualiar Kastorihan, Kastorihan Kastorihan Jami Gira, gira, gira y que no haya sido nuevo Este hagan, este hagan El P, B, o, o Jami, B, o, o El P, o, o El P, o, o El, este hagan Es que le hagan, es que le hagan agarra shumaker shumaker agarra shumaker 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 vengase a la izquierda vengase a la izquierda vengase a la izquierda vengase a Ryan bota me bota me bota me estoy boteando buscado estoy tanqueando mata mata justo a la derecha tengo full mana vayan paso están corriendo agarran un 200 agarran un 300 malandramente shaw enrash se juntaron enrash vengas enrash bryan pasame un char bryan vengas 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 si 9 fengas vengas 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 jajaja a harmyster no se ponga mano amarilla osea perra este inserta pa malone mata la bravo mata bravo mata bravo donde estas tu deja bravo al sur del depot quítese la mano amarilla mira vete a la izquierda matamos a un nuevo el tiagin esta en la vida cállate yo te voy a murciar mierda mira mata a la izquierda ya lo vieron tiene que jugar gueliando quédate perado mate el cagua no tengo CSA mata el... quédate matete se ponteando estamos enciende es mi hijo se ponteando déjame salir perra se llora mupp 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 paro chile pa mupp ahi ta sal sal no consigo la cual es que no consigo mupp se fue garras agarra otro jajajajajajajaj agarramos al puc Agarra Ponte Agarra Ponte Agarra Maxilo Agarra Maxilo Agarra Maxilo Al de abajo Al sur Está paralizado el hogar Está paralizado Está paralizado Roden Ven a la izquierda Va a la izquierda Agarra Ponte Agarra porriste Agarnya Aca, rostir Schlager Agarra Gualen Las 1080 Agarra a gole Mira mira mira, délección, mira. Dél es un... mira, va Q4 al sur, al sur izquierda de Manoamaria, mira abajo. Cuéntalo, cuéntalo, rápido, rápido. Cuéntalo Brian, cuéntalo Brian. Una, dos... No, ya tres, ya se movieron. No, no, y luego... Corre cabrón, si te la prenden, corre. Quédate, 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 quédate. Quédate, 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 quédate. Quédate, quédate, quédate. Ahí está el medavalle, güey, el medavalle. Chumaker, 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 agarra a Chumaker Ese mismo level que el que se esta muriando en el pego Vamos a partir de pague ya Agarra el Tegin, agarra el Tegin, agarra el Tegin, agarra el Tegin Es amor, es amor Esa es chabla wey ¿Quieres que para donde Brian? ¿Donde esta? El Tegin, ahí esta el Tegin, al este, al este Yo compro un mana wey, un Tegin Lo estoy pasando, lo estoy pasando Lo estoy pasando, lo estoy pasando Rodeelo, 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 lo dejes de pegar ese Tegin Lo estoy pateando, lo estoy pateando Está paralizado, está paralizado el Tegin Energy bomb, ve energy bomb Ya se murio Se murio esa mierda A quien quieres, a quien, a quien A Brian Potealo Brian Yo lo pateo, yo lo pateo Sales por el norte Ah wey, no estoy yo Entiende wey, es un level 500 Por matarle al 300 no vas a... Dejamos el level 500 No seas idiota wey Es que yo no me se los nombres wey Dijiste maten es el que habla Pues matamos al que hablaba No joda No estoy yo Cambia target Pues elige target Claro Espérate, venga ese raci 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 No estoy paralizando a nadie No, ya se, ya se Venga ese raci Venga ese raci Venga ese raci Mira, vea, Ponicano Ponicano, va para la izquierda Izquierda raci Ponicano, lo estoy paralizando Ponicano, Ponicano Agarre lo, agarre lo Agarre lo, agarre lo Alguien murio, se murio Ah, mira la derecha Tefore, tefore a la derecha Tefore a la derecha Norte derecha Tefore, tefore Tefore, tefore Tefore, tefore Venga rápido, venga ya Venga por tefore Ya, trapeado full Vamos a Norte raci Los que no saben, vénganse todos Nadie se puede ir a otra parte Vártelo rápido, ponemos al sur Mínganse para el sur Ahí está, mira Alca... Alcaguas en el medio Espérate, ven aquí al pasillo Alcaguas, Alcaguas, Alcaguas Alcaguas, Alcaguas Alcaguas, Alcaguas Cómo pasan con ustedes, wey Increible, wey ¿Dónde está delicia? Si, el pasillo tiene a Acati Amor Ahí trapeadice Vete, vete, vete Vete, vete, vete Vete, vete Vete, vete Vete, vete Vete, vete Vete, vete Se van a reunirse Se van a reunir Espérame ya, el culero Espérame un poco Para un poco Para un poco Pásemos un char, verga, wey Pero este maker No corre nada Vete Si venlos y busquenlos Valle está en la frontera, está regresando Mira, mira Valle Valle al norte, para analizar Valle al norte, para analizar Quítate, quítate Julius Quítese para fucharlo Ahí está abajo, ahí está abajo Andale bien, rodenlo, rodenlo Avancen, suban, suban, suban Suban, suban, suban ¿Cómo se llama? Ya están dando su carachiña Yo creo que sí ¡Exi ven! Al ministro, quedan varios por ahí Hombre, patinar, cuál es el cierre Dira con más antes, dije ¡Dos en sábado! ¡Dos en todos, los que nos han visto! ¿Dos en todos, los que nos han visto? ¡Dos en todos, los que nos han visto! ¡Dos en todos! ¡Dos en todos! Los que te mataron a ti Pégalos de alambre